El Wade Shadow 5 fue un par que me gustó mucho y ahora Wade Wade lanzó su segunda versión Y es por ello que el día de hoy haremos una review al Wade Shadow 5 V2 Antes que nada agradecerle a la raza de Wade Wade por mandarme esta chulada que tenemos por acá en este hermoso colorway La cual si tú quieres conseguirla pues te voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que vayas a comprarla Y que les parece si entramos de lleno a conocer este par iniciando por la suela En la cual nos encontraremos con un patrón de tracción conformado por líneas verticales que van de punta a talón Y tenemos una pequeña cuadrícula en la punta del par Las líneas de tracción tienen poca profundidad pero un muy buen grosor y rigidez Por la mitad de la suela notaremos una apertura y esto se debe a la placa Pro Barlock Que ayuda a darnos un mayor soporte atorsional y también a reducir el peso del par Además de recordarnos mucho a la placa Eclipse de los Jordan 36 La base del par es bastante amplia contando con grandes estabilizadores laterales por la punta Y también con un talón de buena anchura Si subimos un poquito más llegaremos a la media suela La cual está hecha completamente por Cloud Plus Y veremos que este no es muy rígido ya que se presiona con facilidad Y a la mitad del par tendremos una gran placa plástica Que en este colorway tiene un acabado iridescente Además del Cloud Plus este par agrega una pequeña plantilla de boom La cual no es una Drop It Midsole Solamente es un pequeño agregado de esa tecnología Y podremos ver que es muy delgada pero a su vez muy suave El loper del par está construido principalmente por esta malla textil La cual parece tejida y también reforzada Además de estar llena de perforaciones para así tener una mayor ventilación Y estar acompañado por fios plásticos por la parte de la punta Para tener una mejor contención Las agujetas del par son redondas y un tanto acolchadas Y están justo encima de una lengüeta de un textil muy perforado Para continuar con una mejor ventilación Y hasta la punta de ella podremos ver una gran mariposa Y tenemos un buen acolchonamiento en esta área Aquí en las agujetas tenemos un detalle muy interesante Y es que tenemos estos dos pequeños listoncitos Los cuales se conectan entre sí por pequeños cablecitos que van debajo de la plantilla Y si tú jalas estos pequeños cablecitos Estos listones se cierran más dándote un mayor ajuste en el empeine Y me parece un detalle muy interesante a comentar Los laterales del par son muy sencillos Así que pasaremos directamente a la parte del talón Donde veremos un gran plástico que sale de la suela En la cual alcanzaremos a leer boom en caracteres chinos Y veremos que este se conecta directamente con un pull tap Para ayudarnos a ponernos el par con mayor facilidad Pasando al interior del par Notaremos que tenemos poco acolchonamiento por los laterales Pero uno muy buena por la parte trasera del collar Ya que tenemos como una pequeña almohadilla Para que descanse de una mejor manera nuestro pie Si lo llevamos a la báscula Veremos que este Shadow 5 tiene un peso de 383 gramos aproximadamente Estéticamente el wey Shadow 5 V2 me parece hermoso De hecho me parece una muy buena mejora A comparación de lo que tenemos en la primera entrega Y también tengo que decir que me recuerda mucho a lo que es el Jordan 36 Además este colorway es una chulada Me encanta Pero como ya sabemos aquí en el canal La estética en los pares de basquetbol no es lo que más nos importa Sino su performance Entonces que les parece si empezamos a hablar de las cosas realmente importantes Como es la atracción Donde yo le voy a tener que dar 4 armanditos de 5 Ya que la atracción de este par es exactamente igual A la que tuvimos en su entrega normal El Shadow 5 no V2 la regular Y afortunadamente es una muy buena atracción Que puede ser utilizada en cualquier superficie Esta atracción nos va a dar muy buenos parones Prácticamente en seco la mayoría del tiempo Pero si es una atracción que recoge un tanto de polvo Por lo cual es importante estar limpiando constantemente Para que así tu atracción no decaiga Como estamos en temporadas de lluvias Acá en Sinaloa Pues la cancha ha estado muy sucia Ha estado un tanto mojada Entonces debido a eso tengo que estar limpiando con más constancia la suela Pero afortunadamente no he tenido ninguna mala experiencia con este par Así que estoy seguro que si lo utilizas en una cancha limpia La atracción que vas a experimentar con este par va a ser buenísima Ahora si pasamos a la durabilidad Aquí le vamos a tener que dar 4.5 armanditos de 5 Y considero que este es uno de los puntos más fuertes con los que cuenta el par Debido a que está hecho precisamente para eso Para ser un par muy durable Y que se utilice principalmente en canchas de exterior Como podemos ver aquí Este par no tiene tanto tiempo de uso Debido a que pues ya había utilizado su versión anterior Y como tiene un performance bastante similar Pues no le di tanto uso para hacer esta review Pero aún así podemos ver que tenemos una muy buena durabilidad O sea tenemos algunas 8 horas de uso aproximadamente Y no tenemos ninguna señal de desgaste aparente Se alcanzan a ver como que pues unas pequeñas Linesías de desgaste muy mínimas por la parte interna Pero nada más Por lo cual considero que la durabilidad de este par puede ser muy buena Pero en caso de que tú uses un jugador muy explosivo Y que juegues únicamente en exteriores Pues te recomiendo que rotes este par con algún otro Para que así su vida útil sea mucho más larga Pero dejando de la ola atracción y también la durabilidad del par Ahora es momento de empezar a hablar de la amortiguación Donde considero que este es el punto en donde más flaquea el Charo 5v2 Por lo cual le voy a tener que dar 3.5 armanditos No me malentiendan Con esto no estoy diciendo que tenga una mala amortiguación Solamente que considero que no está al mismo nivel que los otros puntos Ya que la protección y el impacto que tenemos en este par está bien Está decente Principalmente por la parte del talón Por la parte de la punta Después de estar jugando un rato con él Sientes que te puede llegar a faltar un poquito de amortiguación Si eres un jugador pesado como lo es mi caso Afortunadamente no tuve problemas en las articulaciones Mientras jugaba con este par Pero definitivamente no es la mejor experiencia de amortiguación que he sentido Sabemos que los pares baratos de Wave Weight al igual que este Están más centrados en la reactividad y la explosividad Que en la protección al impacto Ahora es importante mencionar Que la plantilla esta que tenemos aquí Que es bastante delgada Si le da un pequeño extra en cuanto a la amortiguación Ya que yo me los puse sin la plantilla Y la verdad no se sentía tan chido Pero esta pequeña plantilla de Boom Pues si lo mejora ligeramente Entonces como les digo Definitivamente no es el punto más fuerte que tiene Tampoco es un punto malo Ya que la protección al impacto es decente tirando la buena Y la reactividad que tenemos si es muy buena Ya que nos sentimos pegados al piso Entonces si tu eres un jugador rápido y explosivo La amortiguación de este par no te va a dejar abajo Y si tu eres un jugador pesado Puede ser que te llegue a faltar poquita amortiguación Después de estar jugando unas horas con él Y ahora pasando a la seguridad Aquí le vamos a dar 4.5 armanditos Porque es un punto que este par hace bastante bien Y considero que tiene ligeras mejoras A comparación de su versión 1 Una de esas mejoras que yo le veo Es la contención que tenemos Si bien los materiales son un tanto distintos Tengo que decir que me gustó un poquito más El ajuste y contención que nos brinda este par Debido a que los materiales se sienten un poquito más resistentes Y agregan este pequeño fuse que tenemos en la punta Lo cual nos da un extra en la contención de movimientos frontales Además el hecho de tener esta gran placa que tenemos al lateral Ayuda a que tengamos muy buenos parones a movimientos laterales Y como les dije hace rato Pues tenemos un ajuste un poquito más apretado por el área de la lengüeta Pero si les soy totalmente honestos No sé que tanta funcionalidad tengan estos pequeños cablecitos Que lo comenté hace ratito Espero que se alcance a ver Pero pues no sé que tanta funcionalidad tengan Ya que no son de tan fácil acceso Y no es como que los puedas apretar mientras estás jugando Sino que los tienes que apretar previo a ponerte los tenis Entonces como les digo No sé que tan funcional sea Pero si le da un pequeño extra en el ajuste Que tenemos por el área del empeine Además de eso El agarre que tenemos en el tobillo Tengo que decir que es bueno Definitivamente no es el collar con mayor acolchonamiento Pero afortunadamente tenemos una buena forma cerrada Y también una pequeña almohadilla trasera Para que nuestro tobillo descanse de buena manera Algo importante a mencionar también aquí Es la plantilla una vez más Ya que esta plantilla cuenta con un pequeño patrón de tracción Que es un tanto rasposo Un tanto rugoso La cual ayuda a que nuestra calceta Se quede ahí y no se mueva Lo cual puede ser un tanto contraproducente Ya que las primeras veces que me lo puse Fue muy complicado ponérmelo Porque me lo ponía Y la calceta se quedaba atorada Y mi pie seguía avanzando Y se me acumulaba mucha calceta por esta área de acá Después de unas cuantas veces de utilizar el par Esto ya no me pasó Pero lo que sí me pasaba siempre Era siempre que me quitaba el par Mi calceta se quedaba atorada Entonces la plantilla se venía con mi calceta Y era como que la plantilla se hacía así Y terminaba toda ñenga wey Cuando me sacaba los tenis Lo cual me parecía muy chistoso Pero como les digo Esta plantilla le agrega un extra En la contención y el ajuste que tenemos en nuestro pie Pero si es un tanto molesto Que siempre que te lo quites Se te quede pegada la plantilla En cuanto al tallaje Yo te recomendaría que te vayas directamente a tu talla En caso que seas una persona de pie delgado Y también de pie ancho Este que tenemos aquí es un 9.5 US Que en tallaje de Weyoboet se traduciría en un 27 Y la verdad es que me queda bastante bien Si bien al inicio sentía que me apretaba un poquito Por el área del empeine Y me costaba un poco ponerme la calceta Y me costaba un poco ponerme el par Porque pues mi calceta se quedaba atorada Después de un rato de estar jugando El par aflojó ligeramente Y ahora me queda perfecto Entonces por eso mismo te digo que te vayas directamente a tu talla Cuando utilices este par Y en cuanto al precio El Weysharu 5 V2 salió por 120 dólares Si no mal recuerdo Lo cual al cambio actual El peso mexicano Vendrían siendo como 2,100 pesos 2,000 pesos mexicanos 2,000 pg coins Lo cual considero que es un excelente precio Para todo lo que nos ofrece Y por eso mismo se tiene que llevar 5 armanditos En la calidad precio Ya que nos brinda un excelente performance Por un precio bastante competitivo Y accesible para una gran mayoría del público Definitivamente es una de las mejores opciones baratas Que tiene Way of Weight actualmente Y para este tiempo de calor Definitivamente esta es una gran opción Ya que tiene una muy buena ventilación Y no te sudan las patas Le va a dar antes de terminar con el video Tengo que hacerles un anuncio Y es que ahora Ya estamos más activos En la sección de miembros del canal Debido a que empecé a subir Una serie de vlogs diarios Donde vemos todo lo que hago en mi día Desde que me levanto Hasta que me duermo Como entreno en el gimnasio Que es lo que hago Y que es lo que no Además de eso También tienen las primeras impresiones De los pares más recientes Que me van llegando Como por ejemplo Este Weight Hero 8 4 Ultra Que tenemos por acá atrás Y la mejor parte de esto Es que puedes acceder A todo ese contenido extra Solamente por 10 pesitos al mes La verdad agradecería mucho Que te unas a los miembros del canal Lo puedes hacer acá abajo En el botoncito que dice unirme Y la verdad Me apoyarías muchísimo Y tú tendrías un contenido extra Y entonces sigamos al final De la review De este Weight Shadow 5 V2 Un par El cual la verdad Me gustó muchísimo Y considero que si Es una mejor entrega A diferencia de la versión 1 O el par regular Hay ciertas cositas Que me gustaron más Como por ejemplo La ventilación El peso Y también La movilidad Que nos brinda el tobillo Al ser un par low top Y definitivamente Considero que Estas son las mejores opciones baratas Que tiene Weight Weight actualmente Y uno de los mejores Pares para exterior También que hay en el mercado Como calificación final Este par se va a llevar 4.3 Armanditos De 5 Lo cual lo convierte En una excelente opción Para este verano Y para que puedas darle En su madre en exterior Y tener un gran par de tenis Por favor Raza Únense a los miembros del canal Necesito comprar más tenis Para sacar más contenido Por favor Raza Hágame el paro Que pirate estoy Güey La neta Hágame el paro Uv오�